Con coraje, con dignidad, por el Perú señores, presentaremos combate, aunque no haya más alternativa que la muerte. Esta es mi promesa, si el Huáscar no regresa victorioso, yo, su comandante, tampoco regresaré. ¡Sí! ¡Vamos por el Perú! Yo soy Miguel Grau Seminario, el gran caballero de los mares, le venía la patria, chan desde el final, y el Huáscar no regresa triunfante al callo, yo, su comandante, tampoco regresaré. ¡Sí! 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 ¡Sí!